Hola a todos, amantes de la historia y curiosos del pasado. Hoy, nos sumergiremos en las páginas de la historia para explorar los increíbles logros de una figura fascinante, la Sultana Hurrem, también conocida como Roxelana. Esta mujer extraordinaria dejó una huella imborrable en el Imperio Otomano, demostrando que las mujeres también tenían un papel crucial en la toma de decisiones y el desarrollo de una de las mayores potencias de la antigüedad. Comenzamos con el número 10, con el asombroso ascenso de Hurrem desde su origen humilde como esclava a convertirse en la esposa principal del Sultán Suleyman el Magnífico, con su título como Haseki Sultán logró iniciar el que es llamado el Sultanato de Mujeres. Su inteligencia y encantola llevaron a ganarse un lugar en el corazón del Sultán, demostrando que el poder y la influencia no estaban limitados por el origen. 9. El amor perdurable. En el número 9, tenemos su profundo y duradero amor con Suleyman. Su relación fue una de las más notables de la historia otomana y desafió las convenciones de la época. Su unión también tuvo un impacto significativo en la política y en las decisiones imperiales. 8. Maestra de la diplomacia. La sultana Hurrem demostró ser una experta en diplomacia, actuando como intermediaria entre el sultán y otros líderes, lo que contribuyó a la estabilidad y alianzas del imperio. Su influencia en asuntos de estado fue esencial para el éxito político de Suleyman. 7. Patrona de las artes. En el séptimo puesto, no podemos pasar por alto su pasión por las artes y la cultura. Hurrem fue una gran patrona de poetas, arquitectos y artistas, dejando un legado cultural que aún perdura en la arquitectura otomana y en las obras maestras artísticas de la época. 6. Impulsora de la filantropía. En el número 6, resaltamos su compromiso con la caridad y la filantropía. Hurrem fundó hospitales, mezquitas y escuelas en todo el imperio, mejorando la vida de innumerables personas y estableciendo un ejemplo para la responsabilidad social de los líderes. 5. Madre influyente. Nuestro quinto punto destaca su papel como madre influyente. Hurrem educó a sus hijos con gran dedicación y uno de ellos, Selim, fue sultán del imperio iniciando su reinado como Selim II. Como era de esperarse la influencia de la sultana fue muy importante para colocar a uno de sus hijos en el trono. 4. Tener más de un hijo del sultán. En el cuarto lugar, exploramos su papel como consorte de Suleyman el Magnífico al darle seis hijos. Cuando la regla del imperio otomano en esa época se limitaba a un hijo por concubina, la sultana Hurrem destacó por ser una líder fuerte, que cambió las reglas del imperio en ese momento. 3. Alianza matrimonial estratégica. El podio lo ocupa su influencia en las alianzas matrimoniales estratégicas. Hurrem utilizó su posición para asegurar alianzas beneficiosas para el imperio a través de los matrimonios de sus hijos, contribuyendo así al poderío y la expansión otomanos. 2. La diplomacia. En el segundo lugar, destacamos su papel en la diplomacia internacional. La sultana forjó alianzas entre sus hijos y otras dinastías reales, consolidando la posición de su familia en la escena global, además que solía tener una presencia en Europa y enviaba cartas a diferentes líderes mundiales de ese momento, lo que demostraba el poder que tenía en el imperio dado que la sultana solían no inmiscuirse en la política la sultana hizo todo por ser sobresaliente, y por cierto este hecho es el que la hace conocida incluso en nuestros tiempos. 1. Fundadora visionaria. Y finalmente, en el número 1, su legado como fundadora visionaria. Hurrem fundó numerosas instituciones benéficas y de caridad que siguen funcionando en la actualidad. Su visión y dedicación dejaron una marca imborrable en la historia otomana y en la memoria de la humanidad. La sultana Hurrem no solo fue una figura impresionante en la corte otomana, sino también una líder visionaria, filántropa y diplomática. Su vida y logros continúan inspirando a las generaciones actuales a desafiar las expectativas y dejar su huella en el mundo. ¿Qué les pareció esta lista? No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido histórico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!